Pues toca hablar del programa de Ciudadanos. Un programa que está en la línea de los programas políticos de los grandes partidos. Es decir, es curioso que partidos como el Partido Popular o PSOE tienen los programas más extensos. El tercero es el de Ciudadanos, seguido por Vox y Podemos, que han hecho un trabajo grande de simplificación. Aunque da la sensación, a mí por lo menos me da la sensación, de que conforme el partido ve que sus posibilidades de alcanzar la victoria son mayores, pues más detallado es su programa. Y con el programa de Ciudadanos tenemos un programa que está bien resumido, con propuestas muy claras, pero también con propuestas muy detalladas. A diferencia de Vox o Podemos, el programa de Ciudadanos no toma medidas muy drásticas. Es decir, el programa de Ciudadanos se mueve dentro de lo que es nuestro sistema, nuestra administración, haciendo reformas y modernizando. Como he hecho en los otros vídeos, voy a proceder a leer las partes que más me han llamado la atención y luego hacer un pequeño comentario. Bueno, el programa comienza hablando del artículo 155 y de restablecer el orden constitucional en Cataluña para garantizar la convivencia de todos los catalanes. Obviamente, Ciudadanos es un partido que nace de donde nace, un partido que no nació con vocación nacional, sino más bien local. Y ahí es donde se forjaron sus valores. Constitución, identidad única nacional, un partido europeísta. Así que el primer punto es el más contundente aplicación del 155 hasta restablecer la convivencia, lo cual es un poquito ambiguo. Quieren mejorar la ley electoral y mejorar el sistema de proporcionalidad. Aquí es donde entra un poco la ambigüedad de Ciudadanos. A mí me parece muy bien que quieran mejorar, pero yo creo que la propuesta debería ir más allá de una mejora. Realmente habría que cambiar, que modificar, que eliminar el antiguo y adoptar un nuevo sistema de proporcionalidad electoral para que los escaños valgan lo mismo en Asturias, que en Andalucía, que en Extremadura. Desbloquear las listas electorales para que los ciudadanos puedan decidir qué candidatos representan. Es decir, listas abiertas. Prohibir que cualquier persona imputada formalmente por corrupción aparezca en cargos públicos y listas electorales. Por cierto, una de las partes más importantes del programa de Ciudadanos es el tema de corrupción. Lo cual me parece muy bien. Ahí es donde se nota el talante renovador y reformista de Ciudadanos. El bloque número 2 trata únicamente de la corrupción. Es decir, le dedican bastante a la corrupción. Suprimiremos los aforamientos políticos para acabar con los privilegios de políticos corruptos. Bien. Totalmente de acuerdo. Incluiremos en el Código Penal el delito de enriquecimiento injustificado de los cargos públicos. Bueno, por esto es necesario que entren en el arco electoral partidos como Ciudadanos. Que no simplemente dicen vamos a acabar con la corrupción, sino que plantean medidas concretas para acabar con la corrupción. Como por ejemplo, modificar el Código Penal. Aprobar una ley de protección del denunciante de corrupción. Es decir, proteger a la persona que denuncia la corrupción y garantizar su seguridad, privacidad, etc. Muchas veces los delitos de corrupción no se llegan a denunciar porque el denunciante teme represalias. Prohibiremos los indultos a políticos condenados por corrupción, rebelión y sedición para acabar con la impunidad. Obviamente, una vez más, miran el conflicto del golpe de Estado en Cataluña. Punto número 26. Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir el gasto innecesario. Y aquí es donde se ve una vocación reformista como la de Ciudadanos o simplemente un cambio radical del sistema como Vox. Vox habla de cerrar esas televisiones, cerrarlas. Ciudadanos habla de auditarlas para reducir el gasto innecesario. Y aquí es donde yo no me identifico tanto con Ciudadanos, aunque creo que es una propuesta más sensata. O sea, yo soy un poco más drástico en este asunto, pero entiendo que cerrar de manera tajante las televisiones autonómicas pues implica la pérdida de muchos trabajos, pero también es un gasto que estamos asumiendo los contribuyentes. Con lo cual, habría que ver cómo lo hacen. Punto 27. Garanticeremos un poder judicial independiente y libre de injerencias políticas. ¡Hombre, por fin! Que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y para que los 12 procedentes de la carrera judicial pasen a ser elegidos por los jueces y magistrados, evitando el control de los políticos. ¿Y ahora, ahora? ¿Y ahora, ahora? Hombre, aquí se ve un poco la herencia de UPyD. Que era una de las cosas que ellos querían hacer. Punto 3. Es economía. El punto que, personalmente, el que más me importa. Cumpliremos con nuestros compromisos europeos de consolidación fiscal. Bueno, habla de cumplir con los socios europeos. Hace referencia a Pedro Sánchez. Dice que ha dedicado los últimos días de su mandato a aprobar decretazos sin ingresos ni presupuesto para pagarlos. Incrementando el déficit estructural en miles de millones de euros. Esta es la irresponsabilidad de Pedro Sánchez. Que ahora saca pecho hablando de los decretos sociales que hacía cada viernes. Pero no tenía partidas presupuestarias para llevarlas a cabo. Y, por supuesto, a nivel de lo que es el presupuesto del Estado, creaba un déficit. Es decir, una deuda inmensa. Ciudadanos, en ese sentido, es un partido responsable. Como partido de centro-derecha. Es decir, ellos quieren tener un presupuesto saneado. Las formaciones del PSOE y Podemos, Unidas Podemos, están hablando de eliminar el techo de deuda. Y Podemos mismo, en su programa electoral, lleva que quiere derogar la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, saltar por los aires un presupuesto cuadrado. Mira, yo no sé de economía. O sea, yo no sé de economía, pero cualquiera sabe de economía. Cualquiera que administre su casa. Yo sé que en mi casa no puedo gastar más de lo que ingreso. No solo eso, sino que debería de gastar menos de lo que ingreso para tener una partida para imprevistos. Y solo Partido Popular, Vox y Ciudadanos tienen en sus programas, en la sección económica, puntos para que el presupuesto de la nación no sea un despilfarro. Porque estos despilfarros, al final, lo que hacen es crear más deuda que pagan las generaciones futuras. Punto 37. Nadie tendrá que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Obvio. Esto es un clamor popular. Esto es un clamor popular que ya Rivera lo llevó al debate electoral. Punto 38. Reformaremos el impuesto de sociedades para cerrar agujeros y eliminar trampas que faciliten la ingeniería fiscal. Haremos el impuesto de sociedades más justo y eficiente. Bueno, aquí Ciudadanos yo creo que ha hecho un programa muy sensato. ¿Por qué lo digo? Ha hecho un programa muy sensato porque básicamente ha hecho un programa donde no hace grandes bajadas de impuestos como hace Vox. Como hace Vox. Sino que simplemente está hablando de una revisión y de hacer correcciones el impuesto de sociedades para que haya equidad. Es decir, que las grandes empresas no paguen mucho menos que las pymes o las pequeñas empresas. Cero papeleo. Reduciremos la burocracia y simplificaremos la regulación. Todos los trámites administrativos se podrán hacer desde el teléfono móvil. Elevaremos el presupuesto de IDEMAS de Masí para alcanzar el 2% del PIB al final de la legislatura. Bueno, un programa político reformador de modernización y que no se sale con grandes giros de timón que pueden provocar situaciones para las que no estamos preparados. Punto 4. Punto 4. Empleo. Empleo. Punto número 1 del punto 4. Somos el partido de los autónomos y los emprendedores. A partir de aquí hacen una serie de pequeñas propuestas que tienen por objeto mejorar la vida del autónomo. Como por ejemplo las mejoras del cobro de deudas de la administración. En el tema de contratos quieren eliminar los contratos temporales y que todos los contratos sean indefinidos. Para acabar con la precariedad. Bueno, esto está muy bien, pero tú puedes tener un contrato indefinido, pero un contrato de 15 horas a la semana. Lo cual no elimina la precariedad. Eres precariamente indefinido. Yo creo que el contrato temporal está bien. Perdón, el contrato indefinido que propone Ciudadanos está bien. Pero hay otras formas de precariedad que hay que reducir. Bueno, ellos en su programa hablan de bonificaciones a las empresas que tengan menos despidos, etc. Hay que ver cómo lo hacen. Porque yo ahí veo algunos flecos que deberían aclararse. Haremos que los derechos no se pierdan al cambiar de trabajo. Esto está muy bien. Una cosa que me gusta mucho de Ciudadanos es que están en su programa incorporando ideas que hay en otros países. Y aquí hablan de la mochila austriaca. Es decir, que cada trabajador tenga una cuenta personal que financiará esos derechos de indemnización desde el primer día de trabajo. Es decir, y de desempleo. El trabajador podrá retirar el dinero de esa cuenta en caso de desempleo, movilidad geográfica, dentro de la misma empresa o en el momento de su jubilación como complemento a la pensión a la que tenga derecho. A mí me parece extraordinario que Ciudadanos incorpore soluciones que funcionan bien y muy bien en otros países. Y ahí es donde el programa de Ciudadanos pues da ciertas garantías que otros programas sumamente atrevidos pues no dan. El punto 55 es la sección de empleo. Estableceremos un complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral que causa el abuso de la temporalidad en nuestro país. Bueno, este complemento salarial, ¿cómo lo van a hacer efectivo? ¿Lo paga el Estado? ¿Lo pagan las empresas? ¿Quién paga ese complemento salarial que tiene por objeto algo yo creo que muy necesario? Algo que provocaron las políticas de Rajoy en las que incentivaron los contratos más pequeños. Con lo cual precarizaron todo el mercado laboral y se presentaron como el partido que más empleo había creado. El Partido Popular de Rajoy. Bueno, pues ahora están programas como los de Ciudadanos intentando solucionar el desastre que ha sido la reforma laboral de Rajoy. Que sí, que ha creado empleo, pero ¿qué clase de empleo ha creado? Punto 5. Educación. Punto muy extenso. Quieren establecer un MIR como el MIR de los médicos para atraer a los mejores profesionales de la docencia. Esto creo que lo han copiado de Islandia. Es decir, dotar al profesor de una carrera profesional que le dé un prestigio que permita que realmente tengamos en España una educación de gran calidad. Punto 65. Libros de texto gratis para todas las familias. Bloque número 7. Familias. Y aquí hay un montón de propuestas para el tema de las familias. De hecho, Ciudadanos se ha presentado como un partido, el partido de las familias, de los autónomos, de todas las familias, dicen en su propaganda electoral. Que todas las familias con dos o más hijos tengan la consideración de familia numerosa y por lo tanto se puedan beneficiar de ayudas a familias numerosas. Y que las de tres o más hijos lo sean de categoría especial. Que las familias monoparentales con hijos a cargo tengan los mismos beneficios que las numerosas. Lo mismo en caso de divorcio, desaparación. Punto 93. Una ley de parejas de hecho que equipare las parejas de hecho a los matrimonios. Es decir, que tengan los mismos beneficios a nivel de herencias, de pensiones, que los matrimonios. Esto es una cosa muy curiosa. Es decir, la gente que no se quiera casar, porque por alguna razón son libres de hacerlo, no se quieren casar, pero quieren tener los beneficios fiscales de los matrimonios. Pero no se quieren casar. Y al final, esta ley de parejas de hecho es hacer que al final todo sea matrimonio. Cualquier unión civil prácticamente. Ya no hablamos solo de unión de gente del mismo sexo, sino cualquier tipo de unión. Fomentaremos el teletrabajo. A ver cómo lo hacen. Porque dice siempre que sea posible. Al final, el teletrabajo, la forma de fomentarlo, no sé cómo, que van a dar incentivos fiscales al teletrabajo. Ampliaremos y equipararemos los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada progenitor. Bueno, mejoras en las prestaciones. O sea, una apuesta fuerte por las familias y por la necesidad imperiosa que tiene nuestro país de disparar la natalidad. Yo tampoco soy un ejemplo en este sentido. Promover una mayor presencia de mujeres en puestos visibles de responsabilidad. Esto me parece un guiño a la izquierda. Promover la mayor presencia de mujeres. Yo no estoy en contra de que haya una mayor presencia de mujeres en todos los puestos de responsabilidad. Lo que estoy en contra, esto es una opinión personal, de que haya mayor representación de mujeres inútiles en puestos de autoridad. Yo quiero que haya mujeres capaces. También estoy en contra de que haya una mayor representación de hombres inútiles en puestos de autoridad. Yo quiero que haya gente útil. Da igual el sexo. Que sea gente útil y capaz. Es decir, que nos gobiernen los mejores. No, no, no. Equidad. 50-50. Esto me parecen políticas sociales que no funcionan y que simplemente sirven para salir en las portadas de las revistas como Cosmopolitan. Sanidad. Tarjeta sanitaria única. Cartera común de servicios únicos. Es decir, que los españoles podamos ir al médico en cualquier parte de España. Lo cual es de lógica. Eliminaremos el copago para los dependientes severos y grandes dependientes. Entonces, despolitizaremos la sanidad. Obvio, obvio. Esto es como despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Es obvio que hay que despolitizarlo. Igual que hay que despolitizar las cajas de ahorros que han creado los agujeros bancarios que han creado. Es decir, los políticos no pueden tener poder más allá de donde deberían de tener poder. Atentos a esta noticia. Regularemos el cannabis terapéutico. Siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas. Brindis al sol. Pensiones. Propondremos una solución que garantice el poder adquisitivo de las pensiones. Y hablan del pacto de Toledo. ¿Por qué inventar cosas cuando hay cosas que funcionan? Y ahí el programa de Ciudadanos pone en marcha cosas que sí que funcionan. Ley de dependencia. Vivienda. Rehabilitación de viviendas antiguas. Simplificación de trámites. Ayudas. Por cierto, si en algo flojea el programa de Ciudadanos es en el tema de vivienda. Da la sensación de que hacen propuestas socialistas de vivienda. Yo creo que hay que abrir el mercado de la vivienda. Y yo creo que la propuesta de Vox es bastante más sensata. Y mira que las propuestas de Vox son un giro radical. Pero aquí lo que están haciendo es poner paños calientes. Abogan a favor de la prisión permanente revisable. Y garantizaremos. Dice el programa. Garantizaremos el cumplimiento íntegro de las penas. A ver si es verdad. Otro problema que clama el cielo. Con el tema de la ocupación Ciudadanos propone cosas muy interesantes. Dice aprobaremos una ley contra la ocupación que promueva la recuperación inmediata de los inmuebles por sus propietarios. Vox decía en cuestión de horas. Aquí dice inmediatas. Pero la propuesta que establece Ciudadanos que me parece brillante. Dice legitimaremos a las comunidades de vecinos para iniciar el desalojo de viviendas ocupadas en caso de inacción de los titulares. Imagínate un señor que está en el hospital y que está muy mal y que se pasa un año en el hospital. Bueno que sean los mismos vecinos los que puedan iniciar el desalojo de esa vivienda ocupada. Endureceremos las penas para las ocupaciones violentas. Perseguiremos a las mafias, los narcopisos. Hoy es Ada Colau. Hoy es inmigración. Pues mira. En inmigración Ciudadanos toma la idea de Canadá. De Canadá. Y dice iniciaremos un sistema de visado por puntos para atraer al mejor talento extranjero a nuestro país. O sea y dicen y pondremos en marcha un sistema como el de Canadá. Bien, bien. Lo que dice Ciudadanos es inmigración. Sí, pero vamos a atraer la gente que más necesitemos. Es decir, si hacen falta albañiles traeremos albañiles. Pero ¿qué hacen falta ingenieros aeroespaciales? Pues bienvenidos puertas abiertas. Facilitaremos la concesión de visados a investigadores, inversores y profesionales altamente cualificados. Y es lo único que dice. Bueno, con el tema de inmigración sí habla y habla de Venezuela. Y lo que viene a decir es que van a defender los derechos de los exiliados venezolanos otorgándoles un estatus especial. Estatus de protección temporal. Lo cual me parece una idea brillante, generosa y justa. Bueno, van a ayudar a que el personal de tropa y marinería puedan labrarse un futuro más allá de su periodo de servicio. Lo cual me parece muy justo a los hombres y mujeres que prestan su servicio en el ejército y que luego se le han cerrado muchas salidas profesionales porque han pasado los mejores años de su vida. Es decir, su juventud en las Fuerzas Armadas. Bien. En resumen, amigos. El programa de Ciudadanos es un programa realista. Es un programa que no debería de darle miedo a nadie porque las propuestas que dan no son propuestas que suponen un cambio radical del sistema sino una reforma y una modernización del sistema. En algunos casos, las propuestas son muy contundentes como en el caso de corrupción. Tema muy necesario. La corrupción en España nos está robando la prosperidad, las pensiones, la sanidad y la educación y todo. En otros casos, hacen ligeras reformas como el tema de las televisiones autonómicas, como el tema de la renovación democrática o como el tema de despolitizar la sanidad o el Consejo General del Poder Judicial. O el tema del Senado. Hablan del Senado cuando... Yo soy de los que pienso que el Senado debería de o bien dotarlo de utilidad o eliminar el Senado. En cuanto a la economía, las mejores propuestas de Ciudadanos tienen que ver con el control de gasto público, con ajustarnos a los requisitos de Bruselas y no dedicarnos a engañar a Bruselas como ha hecho Zapatero, como ha hecho Montoro, es decir, como han hecho los gobiernos del Partido Popular y del PSOE. Nada de mentir a Bruselas. Si ellos nos están dando unos criterios para que nuestra economía funcione bien, para que no nos endeudemos y no nos hipotequemos, pues vamos a seguir los criterios de Bruselas para sanear las cuentas públicas. En muchos casos falta explicar el cómo y a mí, personalmente, las propuestas que hace Ciudadanos en cuanto a los autónomos se quedan muy pequeñas. A mí me gustaría que ya que toman buenas ideas de Canadá, de Austria, de otros países, de Islandia, para incorporarles a España, por qué no toman buenas ideas que hay en otros países para copiar cómo funcionan los autónomos y, sobre todo, que los autónomos dejen de pagar tantísimos impuestos, ganen o no ganen dinero. Así que, un programa moderno, un programa reformador, un programa profundamente europeísta y un programa que es constitucional y que busca la igualdad en todos los españoles para que todos tengamos los mismos derechos, los mismos servicios, los mismos privilegios y las mismas oportunidades. Partidos como Ciudadanos son necesarios porque son una renovación. Yo sé que Pablo Casado es una cara nueva en el Partido Popular, pero Pablo Casado sigue perteneciendo a un gran partido y tanto el Partido Popular como el PSOE son grandes maquinarias. Grandes maquinarias de hacer votos, con grandes compromisos, con gente que ha hecho su carrera en el partido y que ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar. Los políticos hay que cambiarlos frecuentemente, como decía Churchill, como si fueran pañales. Y yo creo que es el momento de que partidos como Ciudadanos entren en el gobierno. En el caso de Ciudadanos tienen propuestas que no deberían de asustar a nadie porque no están imponiendo fórmulas tan innovadoras y tan rompedoras como las de Vox que realmente no sabemos cuál va a ser el efecto que van a tener. La pregunta que yo me hago es ¿Necesitamos propuestas renovadoras e innovadoras o necesitamos propuestas más contundentes? El futuro no lo sabe nadie, pero en cualquier caso, bendita renovación democrática y bienvenidos estos partidos que creo que están haciendo como Ciudadanos, están haciendo un buen trabajo contra la corrupción y ahí están en Andalucía sacando temas de corrupción y saneando la vida pública y política del país. Así que espero que os haya gustado este vídeo y hasta pronto.